¡Vamos a empezar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ahí enfrente del sol que sale Tiene mi niña el barco Ahí enfrente del sol que sale Sale el sol y sale la gracia de Dios Y ya hay el sol, como tú eres bonita, bonita, eres la más hermosa de las mujeres, de las mujeres primas, de las mujeres, como tú eres bonita. Ay, 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 ay. Ne se viven, ya, ve, la ley y a maría, ve, la ley y a maría, ve, la ley. Hay tranzado de seguido, ya que huele a manzanilla y a capota, que es de torero, la que huele a manzanilla y a capota, que es de torero. Eres bonita, sí, bonita, eres la más hermosa de las mujeres, de las mujeres, niñas, de las mujeres, bonito, bonita. Y hay un carri, hay, desde Sanlúcar al puerto, hay un carri, hay un carri, hay un carri. Y hay un carri, hay un carri, hay un carri, hay un carri. La mirrichita, la mirrichita, esta baje de azúcar al cante, de azúcar al cante, hoy de azúcar al cante. La mirrichita, la mirrichita, la mirrichita, la mirrichita. La mirrichita, 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 la No te apuesto no hay, en balanza, jabón Uno pidiendo justicia, y otro O pidiendo venganza, jabón Uno pidiendo como justicia, y otro O pidiendo venganza, jabón Tiene un misterio, tiene un misterio Cuando levanta a su brazo, pastora imperio Contiduría Contiduría, que yo me puse A contar un dinero Y conté, mi chocito Y conté, mi chocito Y conté, mi chocito Y conté, mi chocito Ay, lo siento, que es mi real Y que lo bueno, que es mi sueño Ay, a rebustarte, ya, a rebustarte Ay, a rebustarte, ay, que buena Ay, a rebustarte, ay, que la otra Ay, a rebustarte, ay, a rebustarte Ay, a rebustarte, ay, que la otra ¡Gracias!